qué tal amigos bueno aquí estamos sobre la calle litoral que va desde el puerto de la libertad va a salir al kilo 5 que aquí por sanzonate hemos venido viendo por todo el camino que es una carretera donde hay mucho turismo mucho restaurante está pegado al mar verdad se tiene vista al mar pero también queremos enseñarles hay cinco túneles en este trayecto hay uno bien largo este es algo pequeño vamos a mostrar este y vamos a ir a mostrar otro túnel largo que hay aquí sobre esta carretera litoral y vamos a mostrar qué más hallamos ahí vamos a ver si tiene alguna vista para el mar vamos a mostrar así que este es el primer túnel viniendo desde el mar igual hasta el sanzonate va a salir ahí por kilo 5 así es de que les vamos a seguir mostrando que es lo que veamos aquí en en esta calle del litoral carretera litoral vamos a tomar unas imágenes de lo que es el túnel hay media se alcanza bueno este es uno de los primeros túneles que hay aquí en en esta carretera este no es muy largo hay otros más largos que casi ni se ve el el final pero ahí vemos este es el primer túnel no se ve tan 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 corto que se diga también y hay un dato hay un dato de qué cuando construyeron cuando construyeron estos túneles lo hacían a puro a pura mano de obra humana o sea no usaban maquinaria no usaban maquinaria sino que a pura piocha y pala pues aquí al parecer se ve que como que le han hecho aquí al principio se ve como que le han hecho algo de cemento ahí se ve ahí se ve pero para adentro vamos a ver para adentro es pura roca para adentro pues ahora a de agua b es pura roca es pura roca claro que me imagino lo que le costó hacer en este túnel a nuestros centros miren ahí está cayendo el agua pero no hay nada armado arriba es como bóvedas las bóvedas les hacen un armazón de hierro y las hacen así entonces arriba las tierras estas fueron haciendo a pura mano, a pura piocha, pano y es pura piedra sí, costó mucho hacer estos túneles en ese tiempo hace unos 80 años o más este es el primer túnel, les vamos a seguir mostrando más túneles otro que hay por aquí porque hay 5 túneles uno más grande y otro más pequeño, así que volvemos a otro túnel vamos a buscar otro túnel más adelante, ahí se los mostramos bueno aquí estamos en el segundo túnel ya este es el túnel y este, bueno del primero que vimos este es el más largo que por el momento porque no sé si los demás serán más largos o serán más cortos ajá, tal vez alguien que conozca ahí y vea el video nos comenta si hay otro más largo y que nos digan qué túnel, qué túnel para ellos es más largo ajá, qué túnel, porque nosotros hemos visto el uno y el dos ajá, el uno es un poco más corto pero este sí es bastante largo sí, se ve, aquí para allá se ve cerca pero ya adentro ya adentro, ya apenas se ve aquí el final del túnel allá, la luz y este sería el segundo túnel y este sería una... el segundo túnel viniendo del puerto para Asuncionate al kilo 5 digamos porque va a salir ahí al kilo 5 la carretera que ya va como para Cajutla y que ya va para Conchalillo y que va también para la hechadura entonces esta sería una buena opción esta ruta porque también hay muchos restaurantes hay montones de restaurantes con vistas al mar el mar, la verdad lo que estábamos diciendo también es que casi no hay muchas ventas así en Otsumenes para llamar a una atracción del turista solo hemos visto 30 y sandías nada más solo sandías hemos visto pero este más adelante sí, donde están cerca la playa sí se ve que es bastante restaurante al escoger restaurante hay unos tipos champa y hay restaurantes también ya de categoría que ya hay que llevar que la gente que tiene tiene que llevar y entonces es una buena opción para alguien que venga como de turista de otro país va a hacer este recorrido o también el mismo gente salvadoreña porque a veces nosotros no conocemos otra cosa que hemos visto en la foto en la moto que han pasado como hemos visto varios motociclistas que da cientos de motociclistas que ocupan para estas rutas lo ocupan para hacer turismo para hacer turismo para hacer turismo ahí van creo que van como en caravana no, no lo vi no, no lo vi usted me ama es el club de motos sí, tienen su nombre ahí pero les gusta esta calle esta ruta para hacerlo Entonces este sería un destino, un destino turístico para venir a divertirte. Aquí hemos dejado la playa del Mahagual, hemos dejado el puerto, hemos dejado el Tunco. El Tunco. El Sal. Es que hay un montón de playitas que no son muy conocidas, pero hay un montón de playas bastante. Lo más reconocido es el Mahagual, el Zunzal, el Tunco y las demás playas. Pero sí sería una buena opción. Aquí estamos ahorita en el segundo túnel. En el segundo túnel. Así es de que nos vamos a despedir de este video, de los túneles. Siempre pidiendo a los amigos que se suscriban al canal. Suscriban al canal. Que nos regalen un like. Que nos regalen un like. Que nos regalen una lintería. Que nos regalen una lintería. Que nos regalen una lintería. Bueno, así es que nos vamos a ir despidiendo. Entonces nos despedimos, como siempre, invitándole a que se suscriban al canal si usted es nuevo. Que nos regalen un like también, si le gusta el video. Y que compartan con sus amigos, familiares. O con el que usted quiera compartirlo del video. Así que nos despedimos y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!